Música Establecemos este contacto informativo desde el complejo de piscinas de la ciudad deportiva de Guanare porque con el apoyo de Indepor a través de su presidente Nabón Montilla se va a desarrollar un importante campeonato invitacional de novatos la profesora Luisa Reyes nos aporta detalles al respecto La Asociación del Estado Portuguesa de Deportes Acuáticos los invita el 4 de septiembre, sábado acá a las piscinas del complejo de piscinas profesor José Luis Reyes en donde vamos a desarrollar el campeonato invitacional de novatos de natación tenemos invitados a atletas y niños y niñas a partir de los 4 años hasta los atletas máster también están invitados acá a disfrutar de esta linda actividad y a compartir y van a haber vendimia, van a tener varias actividades es a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día sábado 4 ya saben, invitados acá en las instalaciones de la piscina del complejo de piscinas profesor José Luis Reyes en el coliseo de Guanare se estima que en este evento van a participar entre 100 y 150 atletas que se preparan en las escuelas de natación de Varinas también del estado Cogedes y por supuesto de nuestro estado portuguesa reportó para ustedes Daniel España ¡Gracias!